Sí, sí, la verdad que estamos todos felices por la convocatoria. Han venido de otras ciudades, de Buenos Aires, de La Matanza, de Mercedes. Bueno, México que siempre vino, pero vinieron de otros estados, hasta del estado de Chihuahua, bien al norte, del estado de Nueva León. También vinieron de La Matanza, como te digo, de dos instituciones distintas. Y después de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Este año tuvimos 65 proyectos. Ayer los de La Matanza mostraron cómo trabajan con robótica educativa en las instituciones educativas de su partido. Y bueno, ahora están de mecatrónica de acá, de la universidad nuestra. Y estamos viviendo esto con mucha alegría, ¿no? Los chicos los disfrutan, más allá de que es un trabajo educativo muy importante, para el cual trabajan y mucho. Bueno, también esta parte la disfrutan, ¿no? El exponer, el contar, el mostrar para lo que han trabajado. Sí, es una fiesta y ellos lo viven así, porque aparte, lo bueno es que es colaborativo y demostrativo, no es competitivo. Entonces, saca esa presión que tienen los chicos de que por ahí llegara una evaluación con notas y que por ahí eso puede ser hasta estresante a veces. Entonces, ellos lo viven de otra forma completamente más natural y acorde con los tiempos que estamos viviendo de cambio climático, agroecología y todas las cuestiones de estrés que los chicos también los viven. Entonces, es bueno que pueda la educación expresarse de esta forma. Si bien la temática es medio ambiente, se ha visto una diversidad de trabajos y de temática dentro de lo que es ambiente. Sí, pero claro, porque el ambiente somos la sociedad. Digamos, el ambiente está. Quien pervierte el ambiente somos nosotros, a través de tirar la basura, de generar menos oxígeno. Todo eso lo hacemos nosotros. Por eso es que los trabajos todos tienen un sesgo social. Fíjate ahí que están los chicos con elementos de música reciclado. Es porque ocupan cosas para no generar más al ambiente, ¿no? Así que, bueno. Y también trabajan, digamos, algunos elixires, elementos medicinales de hierbas que tenemos al alcance de la mano. Que los mexicanos trajeron algo con albahaca, con eucaliptus, cosas que... O sea, para suplir los espirales, que nosotros usamos así que se prende fuego y el humo, que hace doler la cabeza, que te da... Así y todo. Bueno, hay unas esferas que son una locura. Hola, mi nombre es Tia Boteguia. Soy parte de Provención de la EFA. Y nuestro proyecto se llama Homo Comestible de la Provención de Salpobrande. Contanos cuánto tiempo han trabajado para este trabajo. Mucho. Mucho tiempo trabajamos. Nos empolgamos tanto que investigamos cada uno de los hongos para investigarlos. Venja, contanos qué hongos trajeron. Bueno, esta vez trajimos el hongo pollo, el nícalo y... Bueno, y el boletus también trajimos. Y también los hongos de la risa que están en los frascos y... ¿Y la gente les pregunta de qué se trata esto? Sí, me pregunto demasiado. Como podrás ver, este hongo es promestible, pero por ocho horas, por horas después, no poder tomar alcohol. ¿Por qué? Porque te hace mal a la panza y te hace mal al estómago. Y algún día vas a llevar a tu casa, vas a comer un hongo y no vas a poder tomar alcohol. Este es nuestro proyecto de las rocas que encontramos en nuestra escuela. Estas son rocas como cuarzo, rosa del desierto, obsidiana también, azufre y otras piedras más. Y esto es harina de roca sedimentaria. Sirve para mejorar los suelos y los cultivos. Se hace martillando la roca sedimentaria hasta que se haga un polvo y luego la colamos con un colador y ahí sale la harina de roca sedimentaria. Se hace para informar y para que más gente conozca la harina de roca y las rocas para qué sirven y qué minerales tienen. ¿Cuántos años tienen ustedes? 12. 13. Muchas gracias.